¿Dónde está un gigante? ¿Qué fue a bócelo adentro? ¿Y dónde está un gigante? ¡Say yeah yeah yeah! ¡1, 2, 3, 4! ¿Qué fue a bócelo adentro? ¿Y dónde está un gigante? ¡Say yeah yeah yeah! ¡1, 2, 3, 4! ¿Qué fue a bócelo adentro? 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 ¿Qué fue a bócelo adentro?